Hoy te voy a revelar las tres claves para durar más de 30 minutos en la cama sin necesidad de retardantes más un bonus increíble. La tercer clave te salvará de tener más vergüenzas en frente a las mujeres. Con este video podrás dejar de ponerte nervioso y dejar de venirte antes de ni siquiera tocar a una chica. Porque uno de cada tres hombres sufre eyaculación precoz y los otros dos nunca la desarrollan. Por eso, aunque creas que tú no la sufres, corres el riesgo de tenerla. Hola, mi nombre es Cris y en este corto video te voy a contar las tres claves que me sirvieron para recobrar la confianza en mi miembro. Porque yo era un fracaso total en la cama con mis parejas. Y así es que pude recobrar la química con mi pareja de la universidad cuando pensé que todo estaba perdido. Antes de empezar a darte las claves, tienes que ver todas las tres para empezar a hacer la diferencia cuando estés solo con tu pareja. Si no practicas las tres, no funcionará. Vamos con la clave número uno. La primera es identificar el punto de no retorno. Entonces lo quiero hacer con una gráfica y es esta. ¿Cómo identificamos el punto de no retorno? Primero tenemos que mirar algo clave. Y miremoslo con este marcador rojo y es el eyaculador precoz. Hay cinco fases en el ciclo sexual de un ser humano que es la fase de deseo, la fase de excitación, la fase de meseta, la fase de orgasmo y la fase de relajación. ¿Qué es lo que pasa en el eyaculador precoz? Que esta fase de deseo sube muy rápido, llega a la fase, pongámoslo aquí, está la fase de deseo donde la persona a través de estímulos visuales, a través de observar la mujer, de observar esa persona que le está produciendo placer, sube muy rápido, empezamos la relación sexual. ¿Y qué es lo que ocurre acá? Llega inmediatamente a la excitación y inmediatamente, acá ocurre la excitación y acá el orgasmo. Inmediatamente baja al punto de relajación. ¿Qué es lo que pasa cuando ocurre el orgasmo y la eyaculación? Que esto ocurre inmediatamente y puede durar uno, dos minutos y ser muy baja. Y tu pareja va a quedar sin sentir satisfacción sexual. Eso es desastroso, ¿no es cierto? ¿Pero qué es lo que pasa en una persona que no tiene eyaculación precoz? ¿Qué le ocurre a esta persona? Empieza en una fase de deseo y es capaz de controlar su mente. Cuando llega a esta parte de excitación, es capaz de mantenerla. Y acá ocurre la etapa de meseta. Cuando va a pasar a la etapa de orgasmo, aquí es donde debemos de identificar el punto. Este es el punto que se debe identificar, donde debemos de empezar a hacer ciertos ejercicios que nos ayudarán a eliminar la eyaculación precoz. ¿Para qué? Para que este tiempo pase de uno, dos minutos, cinco minutos, a pasar a diez, quince, hasta más de treinta minutos en la cama. Y poderle dar esos orgasmos prolongados a tu pareja. Vamos con la clave número dos. Y va centrado en este punto. ¿Cómo vamos a hacer esos ejercicios para poder prolongar tus orgasmos y que tú no bajes en picada como en una montaña rusa? Porque a nadie le agrada como si tú estuvieses en Disney y hacer una fila de dos horas para que entres a la montaña rusa y en dos minutos encuentres esa gran satisfacción. Tú lo que quieres es tener mucho placer. Entonces, ¿en qué nos vamos a centrar? La clave número dos está centrada en los ejercicios físicos. Y son esos ejercicios que se llaman los ejercicios de Kegel. Donde se fortalece el suelo pélvico y a través de unos ejercicios se va a contener esa fase donde no se va a pasar de la meseta al orgasmo inmediatamente, sino que una vez estemos en esa relación sexual, podamos presionar el suelo pélvico y no hacer que la eyaculación salga sin ningún control. Porque eso es lo que tenemos que aprender a controlarlo. Y la clave número tres, ¿cuál es? El fortalecimiento mental. Ahí es donde traigo un método y se ha diseñado un método científico comprobado donde hay personas, te pongo en ejemplo, él es Eric. Eric es un paciente mío que estaba fracasado totalmente en su sexualidad. No encontraba cómo estimular a su pareja hasta el punto que se iban a separar. Porque cada vez que introducía su miembro en su vagina, esta persona no era capaz de controlarse y a los pocos minutos estaba eyaculando. Su mujer estaba muy, muy insatisfecha cuando acudió a mí. Su matrimonio estaba al borde de acabarse. Y pudimos, a través de estas técnicas físicas, como te acabo de explicar, con la clave número uno, poder hacer una diferencia. Pero también empezamos a entrenar su parte mental. ¿Cómo? Observamos que su autoestima, porque ya le había pasado una vez, estaba baja. Y él se había acondicionado. Entonces, creamos un método reprogramador mente y cuerpo que pueda integrar esto. También a través de algo nutricional, qué alimentos pueden comer las personas. Y así poderles brindar una ayuda integral. Porque esta es la única forma en que se soluciona la eyaculación precoz. Si quieres saber más a detalle cada clave y cada fase en la que tú vas a estar en esa relación sexual y cómo ese pensamiento que te limita y te dice no vas a ser capaz, no vas a lograrlo, vas a vencerlo, toca el link que aparece aquí en la descripción y ve a la clase inmediatamente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!